Bienvenidos a Imagen de Feria, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de encontrarnos en un ciclo que lo hacemos en el corazón de la Feria del Libro Y hoy, más contentos que nunca, porque nos encontramos con Elena Alonso Fraile Elena Alonso Fraile, lo dije bien, que acaba de ganar el premio literario que otorga la Feria del Libro Esto es muy, pero muy importante, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí en el programa contigo Viví en Caracas Vivo en Caracas, ahora, en la actualidad vivo en Caracas, desde hace unos meses Y ganaste un premio en la Argentina Y gané un premio en la Argentina que para mí es como un regreso a mis orígenes Porque Argentina es el país en el que yo empecé mi carrera como escritora Viví aquí hace 20 años, y es durante 4 años Y aunque yo soy abogada y demás, yo siempre había pensado que los escritores nacen de alguna manera No, no, ¿qué se hace? Yo pensaba, bueno, yo nací abogado y es un tren que perdí Y en cambio aquí pues empecé a acudir a talleres literarios Y poquito a poco empecé a escribir Y por eso te digo que el ganar un premio en la Argentina para mí supone una especie de círculo que se cierra O de vaticinio que se cumple Y tiene una carga simbólica que no tiene ninguno de los otros premios que ganan Ahora, el título, el título me despista Geografía e Historia Geografía e Historia es un libro de relatos Que yo creo que desde el título ya da una cierta pauta Yo te acabo de contar que estoy viviendo en Caracas, que en su día vive en Argentina Y el viaje es una constante en mi vida Un periodista que una vez cuando hablaba de mí Dijo, es una autora cuya biografía no se puede explicar sin la ayuda de un atlas ¿Por qué? Porque viviste en muchos lugares Sí, estoy casada con un diplomático alemán Lo cual supone que estamos siempre desplazándonos de un país a otro El destino que le toca Exacto, es la razón por la cual viví en Argentina en su día Es la razón por la cual ahora estoy viviendo en Venezuela Y bueno, el desplazamiento, el viaje Ahora comentaba en otra entrevista también La idea de desarraigo está presente en mi biografía y está presente en mi literatura Porque uno siempre como escritor puedes construir ficciones Pero en definitiva estás escribiendo sobre tus propias experiencias Sobre el mundo que te perturba El mundo que tratas de explorar, que tratas de entender Escribe sobre lo que te afecta Y está claro que estos relatos tienen mucho que ver con esa idea Y además una particularidad que por primera vez se da en mi narrativa No solamente es la idea subyacente Sino que también todos los relatos, todos y cada uno de los relatos Que componen el volumen Se desarrollan en ciudades o en países distintos O en épocas históricas De ahí el título también, geografía e historia Claro, que es tu propia experiencia también, ¿no? Sí Digamos, el hecho de estar en distintos sitios Eso es Ahora, pensaba en Clarice Lispector Clarice Lispector Sí, sí, también Estuvo casada con un diplomático Exacto, exacto Y justo al nombrarlo me acordé de eso Sí, muchas veces me traen a colación de esas referencias Y hay también una tradición en diplomáticos que escriben Como Jorge Eduards en Chile Exacto Por ejemplo Hay varios, ¿no? Sí, sí Octavio Paz Bueno, Octavio Paz Octavio Paz fue el primero escritor Sí, luego lo mandaron destinado Claro, y era como que venía de otro lugar, ¿no? Porque era un... No era de carrera, como dicen ustedes Sí, así es Pero es algo que se da mucho El erudito, tal vez Incluso en épocas anteriores más Pero yo a lo largo de los años Pues me he topado muchas veces con esta figura ¿No? El diplomático que escribe Tal vez se deba a esa carga de vivencias A ese desarraigo también, ¿no? A ese desarraigo también Con el que estás peleando siempre Con el que estás lidiando ¿Qué contiene Geografía y Historia? Son relatos ¿Cuántos relatos? Pues, oh, me pones en un rete Creo que son nueve Ocho, nueve Nueve, nueve relatos Más de dos Nueve, nueve son los relatos que lo componen Y sí, el hilo argumental es ese Los desplazamientos El extrañamiento A través de la geografía O a través del desplazamiento En el tiempo y en el espacio ¿Y te sorprendió el premio? ¿No te sorprendió? ¿Pensabas que lo ibas a ganar? Bueno, uno cuando A ver, no piensas voy a ganar Pero si te estás presentando Es como cuando compras un billete de lotería No piensas que te va a tocar Pero lo compras porque quieres que te toque Porque sabes que hay una posibilidad cierta Porque puede ser que sí Claro, que puede ser que sí La experiencia me dice que ocurre Ahora también te digo que cada vez que hagan un premio Siempre pienso que no volverá a ocurrir Si ha ganado otros premios Sí, muchos, muchos Entonces siempre ¿Muchas veces? Sí Ah, contás La fortuna me ha sonreído O qué sé yo, ¿no? Contás Y sí, sí, en muchas ocasiones En España, en México Y es un poquito lo que yo explicaba también El día que me dieron el premio Para mí, más allá del prestigio que supone un premio O más allá de la dotación económica O más allá del hecho de que te traigan aquí Y estés de viaje La maravilla que supone todo esto Para mí un premio es un reflendo Claro Y yo, date cuenta Todo escritor vive una vida muy solitaria Claro Y estás encerrado en ti mismo Pero yo, en concreto, soy una persona muy insegura Y nunca termino de creer en lo que hago Entonces siempre, cada vez que escribo Estoy dudando Y estoy cargada de certezas Y estoy pensando Lo que hago no vale la pena Y digo ¿Para qué todo este sufrimiento? ¿Y por qué sigo? Y sí, seguro que es muy malo Entonces lo envío anónimamente Y cada vez que hagan un premio Digo, bueno, ha habido un reflendo Me han dicho que no estaba tan mal Y no estaba tan sola Al fin y al cabo Y es lo que decía el día del premio Había un texto que era El silencio de los siglos ¿Qué es el silencio de los siglos? Es una novela que también tiene mucho que ver con mi biografía Es fruto de los dos años que residí en Tailandia Y es una novela Yo diría que es un thriller político Creo que se puede definir así En el que está muy presente también La idea de pertenencia nacional Es otra de las constantes en mi narrativa La idea del desplazamiento, el desarraigo Está muy presente Y luego también Yo fui testigo de los peores años De la revolución en Tailandia Entre 2009 y el 2011 Y todo aquello lo viví personalmente Entonces quise plasmarlo también Quise tener mi propia visión ¿Pero dónde naciste? En Bilbao, en el País Vasco No te pregunté Ah, sos española Ah, es divino Sí, sí, sí Y eso también influye Lo estábamos comentando antes también en otra entrevista Ese concepto Ya duran hasta Bueno, ya está publicado Geografía e historia No, no, este premio fue la semana pasada O sea que tardará uno Es leerlo, es leerlo y descubrir Que esto es algo maravilloso siempre Es descubrir un autor o una autora nueva Como es en este caso Esto es Imagen de Perú No, no, este premio fue la semana pasada